Washington, el consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Mackenzie anunciaron hoy en un comunicado conjunto que se divorcian tras 25 años de matrimonio. Tras un largo periodo de exploración del amor y separación de prueba, hemos decidido divorciarnos y continuar nuestras vidas compartidas como amigos. Bezos, de 54 años, y Mackenzie, de 48, se casaron en la década de 1990 en Nueva York, poco antes de mudarse a Seattle, en la costa del Pacífico, donde el empresario fundó Amazon. Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado y profundamente agradecidos de cada uno de los años que hemos estado casados. Si hubiésemos sabido que nos separaríamos después de 25 años, lo haríamos todo de nuevo. Bezos, también propietario del diario The Washington Post, es considerado la persona más rica del mundo, con una fortuna estimada de alrededor 137,000 millones de dólares. Mackenzie es autora de varias novelas y es la presidenta ejecutiva de la organización contra el abuso. Vestander Revolution, lanzada junto a su esposo en 2014.